Si estos húngaros están reunidos en las calles de Budapest, no es para seguir celebrando el año nuevo. Acudieron en masa entre 70.000 y 100.000 según las fuentes para rechazar la nueva constitución húngara. Consideran que viola la democracia. En el nuevo texto, el país deja de llamarse República de Hungría. En este momento en la ópera hay una gala, celebran nuestra constitución, pero esta constitución va en contra de la democracia. Destruyen la democracia en Hungría, por eso estoy manifestando. Vamos a perder nuestra democracia. Con este gobierno vamos a convertirnos en una dictadura. Los detractores del texto aseguran que limita los poderes de la Corte Constitucional, amenaza el pluralismo de la prensa y pone fin a la independencia de la justicia. ¡Gracias!